En la negación básicamente tenemos una proposición y la negamos, o sea la invertimos, decimos lo contrario. Por ejemplo, mañana no es viernes, es la negación de decir que mañana es viernes. Es falso que la Tierra es plana, es la negación de que la Tierra es plana. Vean que no necesariamente se tiene que poner un no, también se puede decir es falso que, o cualquier otra cosa que sea equivalente, pero que se entienda que estamos diciendo lo contrario. Estamos negando una proposición. Un kilómetro no equivale a mil metros, o sea, estamos también negando una proposición. En el caso de la negación se representa con este símbolo, también a veces se representa con este símbolo, que es como la tilde que lleva arriba la ñ, y también se usa este símbolo, porque este símbolo es más también de programación. Pero bueno, cualquiera de estos tres símbolos representa la negación. Nosotros vamos a usar este de aquí, pero igual si ustedes ven alguno de estos en algún libro, es lo mismo, es negación. Entonces, esta proposición igual la podemos representar de forma simbólica. Si P es la proposición, mañana es viernes, bueno pues esto es la negación de esta proposición, o sea, es no P. Vean que la negación se pone al principio de la proposición. Se pone primero la negación, luego la proposición. ¿Es falso que la tierra es plana? Bueno, pues la proposición negada es la tierra es plana. Y entonces la estamos negando, así que esto es no P. Y luego, un kilómetro no equivale a mil metros. Bueno, la proposición que estamos negando es esta. Un kilómetro equivale a mil metros. Entonces aquí otra vez tenemos no P negando esta proposición. Y bueno, pues es claro aquí más o menos cómo es que va a ser una proposición negada, cuándo va a ser verdadera y cuándo va a ser falsa. Si regresamos a nuestros ejemplos anteriores, bueno, sabemos que hoy es martes, mañana no es viernes. Entonces, esta proposición ya habíamos dicho que era falsa, por lo que si la negamos, pues ya va a ser verdadera. O sea, negar una proposición cambia su valor de verdad. La tierra es plana, es una proposición falsa, pero si la negamos ya se convierte en una proposición verdadera. Mientras que esto de aquí que era una proposición verdadera, cuando la negamos ya se convierte en una proposición falsa. Por lo tanto, en el caso de la negación, la negación de una proposición va a ser verdadera si la proposición era falsa o va a ser falsa si la proposición es verdadera. O sea, se cambia el valor de verdad. Entonces aquí, por ejemplo, mañana es viernes, es falso, por lo que al negarlo es verdadero. Aquí es falso que la tierra es plana, por lo que al negarlo es verdadero. Y aquí es verdadero que un kilómetro equivale a mil metros, por lo que al negarlo se convierte en una proposición falsa. Y la tabla de verdad para este caso es una tabla más chiquita, porque solamente tenemos una proposición, observen, solamente tenemos P. Entonces nada más en la primera columna va a ir P, y hay dos posibilidades para P, que sea verdadero o que sea falso. Entonces la negación de P nos cambia el valor de verdad. O sea, si P era verdadero, entonces aquí va a ser falso. Y si P era falso, entonces aquí va a ser verdadero. Y ya está. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!